saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb hoy que es un día martes 15 de agosto del año 2023 son las 2 de la mañana con 27 minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México hoy aquí en el show de chaleweb quise traerles este video que como ya pudieron ver ahí en la miniatura en el título en la descripción se trata nada más y nada menos que de abriendo una botella esta tan gustada sección de abriendo una botella de vino tinto esta tengo una selección tempranillo es vino de castilla importado de España selección tempranillo de la marca Don Simón ya saben este es un clásico y bueno vamos a darle algo que esto si ya urge me van a disculpar hoy porque no tengo mi copa que habitualmente uso para esta sección mi copa de vino ahí la tengo nada más que está sucia no la lavé no la quise lavar porque me dio pereza la pereza termina en pobreza apenas esa frase la pereza termina en pobreza así es que si ustedes no quieren terminar en pobreza no sean perezosos vamos a sacarle el corcho a esto si hombre esos consejos le doy porque luego andan diciendo que aquí no aprenden nada más que puras malas cosas malas costumbres ahí están como la maquinita de los cazafantasmas se acuerdan si bien que se acuerdan así que se levantaban ya apareció un fantasma ya apareció un fantasma Joss Buster claro Joss Buster se acuerdan de los cazafantasmas esa mítica ahí está el corcho esa mítica y legendaria está tierno esa mítica no tengo culpa miren me traje este vasito de los que ya saben está todo sucio que olor así hubo fallas pero bueno eso es algo que caracteriza aquí no está limpio está limpio por dentro esto es algo que caracteriza aquí mis directos mis directos también mis directos mis videos de la sección abriendo una botella de vino tinto en donde básicamente utilizo este espacio este rinconcito de amor para juntarles algo un chisme anécdota recuerdo y mientras me gusto una copa que en este caso unas copas un vasito ahí genio pero si es de cristal de rico y delicioso suculento vino tinto selección tempranisha vamos a rendirla así ya ni lo voy a probar ya va directo ay 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 chiquirín pues saluta no hombre aquí está haciendo un calorón por eso ahí si me ven sudando es porque hace mucho calor aquí machín marrín bueno pues ahorita así nada más rápidamente les voy a comentar acerca de acerca de de mi viaje a la CDMX no hay mucho que contar les voy a decir estuve muy ocupado no fue un viaje así que como que de de vacaciones un viaje de placer no más bien no más bien fue un viaje de pues tampoco no tanto de trabajo pero había que estar ocupado realizando diferentes actividades y eso fue lo que lo que lo que estoy haciendo saluda saluda en cuanto a salir fíjense que no salí no estuve saliendo mucho por lo mismo que estaba muy ocupado pero si este fui varias veces al famoso mercado de la vida un lugar que es considerada la catedral del marisco si es un lugar bastante grande grabé tengo videos están en la laptop no lo he editado pero editándolos lo subo por ahí lo van a estar viendo en mi canal del show de Shadow Web es lo más seguro mi viaje al mercado de la viga creo que me gustó mucho es las truchas que venden ahí no hombre están deliciosas las truchas aquí en Tijuana me voy a a mover para ver si localizo un lugar donde comprar truchas porque están bien ricas en cuanto a los camarones bueno pues esos están en todos lados pero bueno el punto es aquí es que ya estoy aquí bebiendo mi vinito en mi oficina aquí en Tijuana muchas anécdotas vienen el video está cortito porque bueno aquí tienen una segunda parte le damos una segunda parte vámonos a una segunda parte claro que sí aquí mientras les cuento mis anécdotas en el mercado el mercado de la viga yo pensé que iba a estar más surtido pero ahorita les voy a contar bien el chisme no se pierdan la segunda parte ahí búsquenla ahí está pegada esto es abriendo no abriendo una botella de vino tinto esperen la parte 2 que venden ahí hoy te lo voy a contar los pros y los contras suscríbanse den like comenten participen nos vemos en la segunda parte continuamos ahí voy a ver me pico aquí pesca hay que que